Bueno, hemos hablado de que teníamos 15 profesores en otras escuelas de tráfico. Y ahora la pregunta es, ¿depende qué profesor te toque, cada uno tiene su... o todos tienen que seguir algún tipo de sistema? Indudablemente, para dar una enseñanza de calidad y que esta calidad pueda medirse, pues estamos obligados a que todos tengan el mismo sistema de enseñanza, tanto en la fase teórica como en la fase práctica. O sea, nosotros desde hace tiempo hemos apostado por la formación de los profesores. O sea, veo que no sería de recibo intentar impartir una formación de calidad a los alumnos si los profesores no están formados. Por tanto, constantemente hacemos cursos de formación para los profesores y hacemos que se adapten a un método de enseñanza. De tal forma que nuestros profesores, pues últimamente el último curso que hemos hecho ha sido de transporte y logística. Antes han estado haciendo cursos de conductores de mercancías peligrosas, han estado haciendo cursos de amaxofobia, algo bastante interesante, que nos ha permitido aprender cómo tratar el miedo a conducir que algunas personas tienen. Y luego hay algo en que se está preguntando toda la gente, y lo voy a preguntar, estaba esperando el tiempo. Hablemos de los puntos, de aquellas personas que pierden puntos. ¿Cómo tienen que venir a la autoescuela? ¿Cómo las recuperan? Cuéntame un poco por qué vosotros tenéis más puestos en esta normativa ahora. El tema de los puntos actualmente, pues indudablemente lo mejor es no cometer infracciones. Eso está claro. El conductor que no comete infracciones no perderá puntos. El conductor no solamente formado en técnicas de conducción, sino además concienciado y mentalizado, que tiene una actitud positiva hacia la seguridad vial, no comete infracciones y no pierde puntos. De todas formas, tampoco creo que sea la solución el tema de que una vez perdí dos puntos, necesito un curso con el objetivo de recuperar puntos. Bueno, a lo mejor es mucho más fácil que no vuelva a cometer infracciones en tres años y que me los devuelvan. Sí, sería la parte más. Es una opción. Sería la parte más. Oye, también vosotros dais otro tipo de formaciones, porque hasta ahora hemos hablado de cualquier persona que nos esté viendo y desde su casa se esté planteando sacar el carné, o un hijo, o alguien. Pero también a través de la Junta de Castilla y León dais otro tipo de cursos que no son directamente desde la autoscuela, ¿no? Sí, nosotros en la autoscuela traffic de siempre nos hemos preocupado mucho y hemos tenido muy claro que nuestra línea tiene que ser un poco distinta. Tiene que buscar unos estándares de calidad, ¿no? Entonces, de hecho, somos la primera autoscuela de Valladolid que se ha certificado con la norma ISO. Ya llevamos cuatro años certificados con AENOR. Y nos hemos homologado, estamos homologados por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León para impartir los cursos FOC, los cursos FOC, Antiguo Plan FIT. Es formación destinada prioritariamente a trabajadores desempleados, ¿no? Es formación que ya llevamos haciendo años y que consiste básicamente en la obtención de permisos de conducir para profesionales. De todas maneras, cualquier persona que nos esté escuchando y esté ahora mismo desempleado dirá, ¿y cómo puedo yo? Tengo que preguntar lo que era antiguamente el INEM, ¿puedo informarme en la autoscuela? ¿Puedo informarme dónde? Por supuesto, puede informarse en el INEM y le derivarán a cualquiera de los centros homologados, entre ellos los nuestros, pero también puede pasar por nuestras instalaciones, actualmente todavía no ha salido la resolución con la programación para este año, pero le apuntamos en nuestra base de datos y contamos con todas esas personas para cuando salen los cursos que entren en los procesos de selección de alumnos. Bueno, ha sido un buen paseo, verán que ya se ha perdido un poco el movimiento porque estamos con vosotros aquí. Hay ciertas cosas que se nos han quedado todavía. Hablemos del ámbito geográfico, ¿a qué tipo de público? ¿Dónde nos movemos para personas? No sé si con mucha distancia, menos distancia, problemas de desplazamiento hasta venir, si lo habéis solucionado. Bueno, indudablemente todo está solucionado. Nuestro ámbito de aplicación, de actuación, donde ofrecemos nuestros servicios, es prácticamente en toda la provincia de Valladolid, puesto que tenemos secciones en Valladolid, en Tordesillas, en Medina del Campo y colaboradores en distintos puntos de la provincia, como venía Río Seco, Iscar. Además, en el tema del permiso B, tenemos una red de transporte de alumnos que consiste en recoger principalmente en las zonas de Medina a todos los alumnos de Valladolid. Ya que vais a recogerles, les deis las clases y luego los dejáis en su domicilio. También se nos quedaba un tema, que es el tema de formación a empresas. Yo quiero que expliques un poco por qué. Aunque es un poco lioso para aquellos empresarios, a lo mejor que nos estén oyendo, es un tipo de cursos que están bonificados, pero prefiero que lo expliques tú. Sí, bueno, nosotros, como siempre intentando ampliar la oferta de servicios que prestamos, pues actualmente estamos dando formación a los trabajadores de las empresas. Esta formación, actualmente, parte de ella es bonificable de las cuotas de la seguridad social. Entonces, somos entidad colaboradora, entidad organizadora de formación continua y gestionamos fondos en la fundación trepartita de las empresas. Esto consiste en lo siguiente, toda empresa tiene una cuota, unos créditos, un dinero, digamos, que ya paga y puede destinar a formación. Esto a veces es un poco complicado, lleva papeleo. Nosotros visitamos a las empresas, le ofrecemos los distintos cursos a los cuales puede acceder o si nos sugiere alguno, si le hacemos a medida, bien relacionado con lo que nosotros hacemos o le buscamos otro tipo de formación y le gestionamos para que esa formación, que indudablemente le ha costado dinero, pueda bonificárselo de manera que no le cueste. Voy a intentar ser yo más resumido. Nosotros pagamos todos los meses y al final del año, pues eso nos da derecho a un tipo de cursos. Esto no es que luego no paguemos los cursos, lo que sí que es, nos lo bonificamos de la Seguridad Social, es decir, pagamos el curso, pero nos permite bonificarlo de la Seguridad Social. Y hay otro tema que, ¿por qué decidiste dar el paso del RAD? Bueno, pues llega un momento en el cual necesitas o quieres sentirte apoyado por un grupo importante, que puede ofrecerte una serie de productos y servicios. Entonces, actualmente, pues bueno, pertenecemos a la mayor red de autoscuelas a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Qué aporta el RAD? Esto nos permite tener un sistema de enseñanza propio e individual y nos permite dar un plus de calidad a nuestros alumnos, como es, por ejemplo, un año de asistencia RAC gratuita después de obtener el permiso de conducir, así como la posibilidad de poder acceder, por ejemplo, a los cursos de la Escuela de Conducción Segura, tener descuentos en la compra de vehículos, a contratar seguros. Es importante también porque pertenecer, veníamos hablándolo antes, pertenecer a un grupo que es el más importante en este momento de España, si no me equivoco, significa estar en todo momento investigando, en todo momento innovando cosas nuevas y siempre ser los pioneros y adelantarse tanto en la formación de vehículos como en la que vamos a ver ahora mismo, que es formación teórica. Porque también hay mucha gente que le tiene mucho miedo al examen, pero de eso vamos a hablar ahora mismo. Luis, si te parece, nos vamos a acercar otra vez hasta la otra escuela, así que vamos para allá. Amén. Amén. Amén.